en el reino siervos. Amén. Así que vamos a presentarnos esta tarde. Póngase en pie. Yo le pido reverencia ante el Señor. Le pido que usted reconozca que esta es la casa donde le adoramos al Señor. Le pido que usted reconozca que puede que en su casa a lo mejor no haya grado de santidad. Aleluya. Por una u otra razón. Pero aquí en esta casa, en este lugar donde usted está sentado, hay santidad porque aquí solamente se adora al Señor. Aquí no se hace otra cosa en este lugar que no sea adorar al Señor, glorificarlo y exaltarlo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar todo. Hermano, el salmo. Usted que está allí, los que están sentados, los que están parados. Todos vamos a orar al Señor en esta tarde para que Él sea glorificado, exaltado su nombre. Amén. Y podamos decir que Cristo vive. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, estamos aquí en este lugar, Señor. Este lugar es el lugar donde te adoramos y te glorificamos. Casa de Jehová es este lugar, Señor mío. Un lugar santo. Un lugar donde doblamos las rodillas. Un lugar donde vemos la presencia de tu Espíritu Santo. Un lugar donde vemos la gloria tuya, Señor. Un lugar donde todos nos unimos en un mismo propósito, Señor mío. Gracias te damos esta tarde, Dios. Oramos a ti, Señor mío, en petición para que tu presencia esté aquí, Señor. Para que la presencia de su Espíritu Santo llene en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús recibe gloria este día. Recibe alabanza este día. Mi amado Jesucristo, tú que estás sentado a la diestra de Dios con todo poder y autoridad, Señor. Reciba gloria, reciba honor, reciba alabanza del pueblo que tú compraste a precio de sangre de los que pagaste el precio en la cruz, Señor mío. Aquí hay un remanente de ellos, Señor. Aquí hay un pequeño grupo de ellos, Señor, que te adoramos, que te glorificamos, que te damos gracia por la tan grande salvación que tú nos has dado, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, Padre. Que antes éramos inmundo, andábamos en tinieblas, más tú nos miraste un día para ponerlos en la luz admirable, para bendecirnos, para lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Aleluya. Y hoy día poder glorificarte, hoy día poder agradecerte, hoy día poder declarar, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el único Señor de señores, el Rey de Reyes y lo reconocemos porque Él ha visitado nuestras vidas, porque un día se presentó en nosotros, nos cambió, nos hizo de nuevo. Aleluya. Dios Poderoso nos perdonó la multitud de nuestros pecados. Aleluya. Y fuimos libres de las cadenas, libres de las cárceles en cuales estábamos oprimidos todos los días. Para vivir en el reino de la gloria, en el reino de la gracia del Señor, para vivir en el reino donde lo tenemos todo, hermano. Aleluya. Sabe que yo reprendo en este día todo lo que no te adora, Señor. Yo reprendo en este día todo lo que no glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Reprendo en su mente, en sus corazones, todo lo que no se rinda en esta tarde ante la gloriosa presencia de nuestro Señor, porque hemos venido con ese propósito. Aleluya. Y toda persona que entre por esa puerta, en este lugar pueda recibir el impacto de tu gloria. Aleluya. Y convertirse, si no se ha convertido, y puedan conocer que Cristo vive. Amén, Señor. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Oh, mi Dios Poderoso. Antes éramos unos perejiles sin hojas, Señor. Vagabundeábamos en las calles, éramos objetos de todo improperio, Señor. Éramos objetos de todo pecado, Señor. El pecado nos atraía cada vez más, Señor. Andábamos de tumbo en tumbo, Señor, sin ver la luz en oscuridad, Señor. Pero hoy, gracias a Ti, mi Cristo hermano, es que estamos en el reino de la luz admirable. Hemos sido libres y tenemos propósitos eternos, Señor. Y la vida nos ha cambiado a todos nosotros, Señor. El que no reconozca eso, aleluya. El que no reconozca eso, hermano, es un desagradecido. Aleluya. Más aquí estamos todos los que agradecemos. ¿Cuántos de aquí agradecen al Señor? Oiga, usted está pisando la casa del Señor. No era digno, pero el Señor le permitió en su gracia estar aquí, hermano. Para muchos la iglesia es un pasadizo, pero para usted y para mí, es la casa donde adoramos al Señor. Tenemos el privilegio más alto de estar convocado por su Espíritu Santo. Cristo, tenemos la bendición, hermano. Un honor, es un honor servir. Es un honor estar en la casa del Señor. Es un privilegio exclusivo, hermano. Aleluya. Si Cristo no hubiese salido a su vida, le aseguro que usted andaría drogado, andaría borracho, andaría de cama en cama por allí, fracasado, hundido en la miseria. Más mírese, mire lo que ha hecho el Señor en su vida, mire lo que ha hecho el Señor en su vida. Dele gracias esta tarde, dele tan gracias y glorifique su nombre, porque Cristo vive, estamos aquí. Damos inicio a este servicio, a este culto, en el nombre de Jesucristo, al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, Señor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarme, pero ahora lo haré así. Deberías ser, saco mi vida, el anónimo. Me dio corona, me dio corona, me dio corona, me dio corona, vestido real, vestido real. Así es lo va, que exalta al pequeño. Por causa de él, por causa de él, yo me haré más fin. Aleluya. 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 Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, Jehová. Pero ahora lo haré así, saco mi vida del anonimado, medio corona, vestido real. Así es que yo voy a echarle al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Por causa de él yo me haré más bien, por causa de él yo me haré más bien. Y la 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 la. Debemos lineando, debemos lineando, celebraré a Jehová. Debemos lineando, debemos lineando, me haré más bien, por causa de Jehová. Reembolineando, reembolineando, celebraré a Jehová Reembolineando, reembolineando Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Aleluya, cuando se alegran Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Aleluya, cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar, que los perseguía, jinete en caballo Echó a la mar, echó a la mar, que los perseguía, jinete en caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios fuerte y le exaltaré Mi Padre es Dios al Jesús y yo le exalto, mi Padre es Dios Y yo a la mar, los carros del faraón ¡Eh, eh! ¡Celentamos Señor! ¡Su victoria Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Eres más bien por causa de Jehová! ¡Eres más bien por causa de Jehová! ¡Eres más bien por causa de Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso más fuerte al Señor! ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pueblo de Dios no es un pueblo derrotado Sino es un pueblo que va de victoria en victoria ¡Aleluya! Porque Jesucristo vive en nuestra vida Gracias, Señor Le adoramos, Señor ¡Aleluya! Gracias, Señor Gracias, Jesucristo Por el amor, Señor, que nos ha dado Gracias, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal que resuena Como metal que resuena Y si te empiecen todos los misterios Y toda ciencia Si tuviera fe Y si tuviera fe Para trasladar los montes Para trasladar los montes Pero si no tengo amor Pero si no tengo amor Si no tengo amor ¿De qué me sirve? Pero si no tengo amor Si no tengo amor Nada soy El amor es sufrido El amor es sufrido El amor No quiere vivir Nada busca los niños No se grita No hay gran rencor El amor es sufrido, el amor es bendito y más de nada interrino No tiene envidia, no busca lo suyo, no se brinda, no guarda mejor No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo sufre, mi Señor, gracias por todo Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y mi cuerpo para ser quemado Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Pero si no tengo amor, nada soy El amor es sufrido, el amor es bendito y más de nada interrino No busca lo suyo, no se brinda, no guarda mejor El amor es sufrido, el amor es bendito y más de nada interrino No tiene envidia, no busca lo suyo, no se brinda, no guarda mejor No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufrido, todo lo sufrido, todo lo espera Todo lo espera, todo lo espera Todo lo soporta Jesucristo, Señor, tú eres el amor, Señor, tú eres el amor, Señor, he hecho carne y gracia, Señor, tú te vives, Señor El amor nunca deja de ser, lo que se parte se acabará Ahora vemos oscuramente, el mando perfecto ya vendrá Y en esto vemos el amor de Dios que ha dado a su Hijo en la cruz Para que le conozcamos, por el que Dios es amor Glorifique al Señor, glorifique al Cristo, glorificamos su nombre, Señor, glorificamos su obra, Señor, la obra que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor, glorificamos su nombre, Señor Porque si no fuera Dios, porque usted se ha dado, Señor, no estaríamos aquí ninguno de nosotros Aleluya, porque el Señor por amor envió a su Hijo, por amor padeció, por amor no vio su boca Aleluya, aleluya, gracias, Señor Hermano, me invito a elevar su voz este día, a cantar con entendimiento Aleluya, que malo que cante Diga gracias, Señor, porque si no fuera por la obra de Cristo, mandaría más en este lugar Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Cordero, gloria al Cordero Soros, que malo que cante Soros, que malo que cante Entre los hombres, varón de dolores He experimentado el reglamento y no, no lo estimado Se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras ambiciones Detuvimos poderitos, sin embargo, despegamos a la muerte Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su voz Como cordeo fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en lugar Ante su estilabón, él abrió su boca A la cárcel y al juicio fue llevado Más en él, no se encontró pecado Como ofrenda, se entregó a sí mismo Siendo siervo el cargón, nuestra iniquidad Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su voz Como cordeo fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en lugar Ante su estilabón, él no abrió su voz Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su voz Como cordeo fue llevado al matadero Como una oveja que permanece en lugar Ante su estilabón, él no abrió su voz Él no abrió su voz Él no abrió su voz Y como de las dos descarriamos Cada cual moró en su camino Para su veneración Él la contará De su mano su dependencia prosperará Se ofreció y fue humillado Pero no abrió su boca Todo poder fue llevado al matadero Se ofreció una brecha Y en el mar es el lugar Ante su estirador Él no abrió su boca Se ofreció y fue humillado Pero no abrió su boca Como un poder fue llevado al matadero Como un poder fue llevado al matadero Como un poder fue llevado al matadero Ante su estirador Él no abrió su boca Él no abrió su boca El mar dio su boca El mar dio su boca Gloria a ti Señor Santo y Dijo Santo y Dijo es el Cordero Aleluya Señor Aleluya Si Señor Jesús Dele gloria al Señor esta tarde Levanten sus manos Salúdenle Aleluya con un corazón Ahí vendido Lleno de gratitud por lo que el hizo Aleluya Padre Oh Señor mío Ministra en esta tarde A tus siervos, a tus siervas Señor En este lugar mi Cristo amado Aleluya Ministranos Señor Aleluya nos declarar tus grandes A nos cantar, alabar Señor Adorar tu nombre Aleluya Señor Aleluya Señor Jesús Porque un día subiste Porque un día fuiste a la cruz Y entregaste tu vida por nosotros Señor Gracias Señor Gracias Señor Hoy te siento Señor Hoy te siento Señor Mientras tenga yo vida Mientras tenga yo vida Porque grande es Es el poder Es el poder Señor Señor Grande, grande precio pagaste En esta cruz Por de un día Con tu sangre Con tu sangre Lavaste Con tu seaga Curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar en quererte soltar? Si tú me guías Sí Señor Porque eres mi razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Mora en mi vida Gracias Señor Reconozco Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Paz y seguridad Que no podía hallar Pues no te conocía A mi encuentro Llegaste tú Me juguiste en tu mano Lo de amor Me compraste Señor Con la sangre que hoy Lavas mi corazón Ya te preciaste un palante en esa cruz Dormí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste mis heridas ¿Cómo en pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Morar mi vida Amén 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 Gloria Grande precio pagaste Dígale al Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu se haga curaje Mis heridas Como el pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por esto que hoy te quiero decir Si Señor mora en mi vida Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Jesús Al que vive por los siglos de los siglos Al que pagó el más alto precio con su vida Aleluya Que murió en la cruz para liberarnos del pecado Para darnos la posibilidad de volver el rostro al Padre Damos gracias Jesús Damos gracias Señor Espíritu Santo Muchas gracias por lo que tú haces Muchas gracias por lo que tú haces En medio de los escogidos del Señor En su rebaño En su rebaño en su rebaño en sus ovejas Padre Gracias Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Aleluya 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 Damos gracias al Señor esta tarde Vamos a ministrar una alabanza más hermano Y prepárese para la palabra del Señor Que es algo importantísimo en nuestras vidas Amén Aleluya Aleluya Sabes que Un hombre Que viendo los milagros que el Señor hacía Se acercó a él y le dijo Maestro Mi hija Está enferma Mi siervo está enfermo Necesito que tú Lo sanes Le dijo Pero Yo no soy digno de que entre en mi casa Pero una palabra tuya Bastaría Para que fuese sano Si tú lo declararas, yo lo creo Eso dice el Señor en este día Si tú crees, si tú crees con una sola palabra Bastaría para que en este día te fueras sano Para que en este día te fueras cambiado y restaurado hasta tu casa Deja que el Señor declare la palabra Permite que el Señor declare la palabra Y sea administrado por el Espíritu de Dios en este día Gracias Señor Aleluya Llévame a tu casa Señor Donde tu presencia lo es todo Llamando a mi vida siempre estás Diciéndome que has preparado lugar Padre, ama, Padre Mi Espíritu clama por ti Padre, ama, Padre Mi vida pertenece a ti En Cristo En Cristo me has dado la oportunidad Aleluya Aleluya De volverme a tus caminos Y en tu reino estar En el Señor En el tú me has dado un lugar Para conocerte Para conocerte Para conocerte De verdad De verdad Por ti Padre, ama, Padre Mi vida pertenece a ti Mi Padre Padre, ama, Padre Mi Espíritu clama por ti Mi Espíritu clama por ti Por ti Padre, ama, Padre Mi vida pertenece a ti Mi Espíritu clama por ti Mi Espíritu clama por ti Mi Espíritu clama por ti Aleluya Quiero habitar en la casa de mi Dios Donde su gloria me llevará Quiero habitar en la casa de mi Dios Donde su gloria me llenará Quiero habitar en la casa de mi Dios Donde su gloria me llenará Me llenará Gracias Señor Donde su gloria me llenará Señor 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 El salmista decía, yo clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Yo clamé a ti, tu oído se inclinó a mí. ¿Cuántos claman en este día? Padre, vamos, clamé al Señor. Oh, sí, Señor, mi vida pertenece a ti, Señor Jesús. Padre, amá, Padre. Aleluya, Señor. Señor, en Jesucristo. Padre, amá, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Padre, amá, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Te glorificamos, Padre. Te glorificamos, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Padre, amá, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Padre, amá, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Padre, amá, Padre, amá, Padre, amá, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Tu gloria, amá, Padre, amá, Padre. Por eso hoy clamamos, Padre. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. El Espíritu de la esposa dice, ven, 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 ven. Señor Jesús. Esperamos, Señor. Estamos esperando tu venida, mi Cristo amado. Tenemos la esperanza que tú vienes por nosotros, Señor. Prontamente, Señor. Ya los tiempos se están acabando. Todas las cosas están indicando que tu venida está cercana, mi Cristo. Tu iglesia, tú la estás preparando, la estás embelleciendo, Señor. La estás poniendo reluciente, Padre, porque tú vienes pronto, mi Cristo amado. Aleluya. Usted déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu lo único que quiere embellecer la iglesia en este tiempo es hacer la resplandeciente blanca para la venida de su Hijo, del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Cuánto le están esperando en este tiempo? Amén. Vamos a orar por la palabra, hermano. Mientras los hermanos del Salmo toman asiento. No se olvide que usted puede pasar a ofrendar, hermano. En realidad no deberíamos ni decirlo a esta altura, ¿verdad? Amén. Cada uno conoce el compromiso y sabe que la ofrenda es para el avance y el desarrollo de la iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Damos gracias porque el Señor es bueno y a Él le ha parecido que estemos aquí. Señor. Amén. Amén. Amén y nos va a bendecir con una tremenda palabra este día. ¿Cuántos están esperando una palabra este? Aleluya. Aleluya. Empiece por preparar su palabra, su biblia en la mano. Aleluya. Padre, oramos en este momento, Señor Para que esta palabra traiga luz y revelación a la iglesia, Señor mío Oramos en esta hora, Señor Para que tu palabra corra por medio de nuestros corazones, Señor Entre nuestras vidas y lo dejamos entrar, Señor Padre, oramos para que esta palabra no quede en el intelecto de la gente Sino en el corazón de ellos, Señor mío Necesitamos cada día Porque lámpara a mis pies es tu palabra Y es lumbrera en mi camino, Señor Así lo declara el mismo salmista, Señor mío Dios de la gloria Y nosotros también decimos lo mismo Es tan necesaria para nosotros Palabra, porque es la única que nos enseña a caminar A comprender y a conocer Que Jesucristo es el único Señor de señores Y el único Rey de reyes Amén y Amén Aleluya, damos gracias al Señor Es temblor estar acá delante, ¿verdad? Están siempre acá delante, tiemblan Por lo que el Señor entrega Le doy la bienvenida a todas las caritas nuevas Hay una hermana allá que me gustaría que se pusiera de pie Ella viene de Iquique Y viene llegando hace poco a este lugar Que está con sus hijos Y ella anda buscando una casa Espero en el Señor que esta sea su casa Espero en el Señor Que sean bienvenidos, ¿verdad? Aquí en esta casa Amén, amén Bienvenidos sean las niñas sobre todo Y acá también tenemos más visitas Las bendigo en el nombre de Jesús Y que Dios este día haga grandes cosas con ustedes El Señor a veces da palabras bien difíciles muchas veces Y que a veces no se entienden Pero sepa usted que no las entendemos aquí en el intelecto Pero en el corazón quedan grabadas Y un día cuando ya está caminando Y empieza a entender la palabra Entonces dice Ah, ahora me recuerdo Porque siempre es así, hermano Así que reciba lo que el Señor tiene para usted Y que sea bendecido Igual como yo quiero ser muy bendecida de parte del Señor Amén Así veo mejor Primero estamos bendecidos como iglesia Es lo primero, ¿verdad? Bendecidos como iglesia Bueno, hoy nosotros La Escuela Profetas se reunió en la mañana, ¿verdad? Y fue por todas las cosas que vivimos Por sobre todas las cosas Es que hubo algo súper importante Todos puntuales Se dijo a las nueve, a las nueve, hermano Y eso, el diablo, enojadísimo Porque nosotros estamos acostumbrados Decimos a las nueve Pero recién empezamos a salir de nuestras casas a las nueve Y las nueve son las nueve Entonces si empezamos a ordenarnos en esa parte Es muy bueno Entonces eso ya es una parte que uno Un triunfo De poder estar a las nueve acá Bendiciéndonos, ¿verdad? Y recibiendo las instrucciones que el Señor tenía para nosotros Así que Bueno, el Señor va a bendecir grandemente En todo tiempo Ahora, de ahora en adelante En todo tiempo El Señor va a tener grandes bendiciones Para todos nosotros personalmente, hermano Aparte de la bendición de parte de la iglesia ¿Verdad? Del Señor para la iglesia ¿Verdad? Si me turbo no me mire ¿Ya? Lo otro que yo aquí tenía Cristo viene pronto ¿Quién lo cree? Cristo viene pronto ¡Claro pues! Si se están viendo todas las cosas Todas las condiciones Todo se está adecuando Porque Cristo viene pronto ¿Ya? Porque Él está ataviando a su novia ¿Verdad? La está ataviando en estos tiempos difíciles Y de todo lo que está pasando ¿Verdad? Así que Yo les voy a compartir una palabra, hermano Que se trata La iglesia O sea, los ángeles En la iglesia del Señor Los ángeles En la iglesia del Señor Súper importante, hermano Para nosotros, para todos ¿Verdad? Que podamos entender Vamos a ir entendiendo esto Y yo los llamo a tomar la palabra En Lucas 1.26 Es bien larguita, hermano Así que Tenga paciencia Vaya Vaya Ordenándola Para que Usted vaya diciendo Ya sé de qué me van a hablar ¿Amen? Bendito sea el Señor Dice 26 Lucas 1.26 Al sexto Dice Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Entrando Entrando el ángel En donde ella estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre las mujeres Más ella Cuando le vio Se turbó Por sus palabras Y pensaba Que Saludas Saludación Sería esta O sea Que saludo Tan grande ¿Verdad? Entonces el ángel Le dijo María No tema Porque ha llegado Porque has hallado Gracia delante de Dios Y ahora Concibirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Y el Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Barón Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y en el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo en su beques Y este es el mes Sexto O sea el sexto mes Para ella La que llamaban Estéril Porque nada Hay imposible Para Dios Entonces María Dijo Es aquí La sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Amén Señor Tome asiento Usted dirá ¿Por qué tan largo? ¿Verdad? Pero para poder hablar No podía acertarme capítulos O sea Ahí en medio Para decir Tres cosas Era importante De poder hablar De este ángel Anunciador Usted sepa hermano Que en la palabra Tenemos muchos ángeles Más de lo que usted se imagina Usted lee La escritura ¿Verdad? Y mira los ángeles Pero nunca Le hemos tomado El sentido Que tienen Cada ellos Cada cosa Que ellos cumplen Delante del Señor Y cada cosa Que son sujetos Y obedientes Y él Aquí dice Entonces En el versículo 26 Dice Voy a ver Más abajito En el Dice En Luca 1.26 Dice Al séptome El ángel Gabriel ¿Se da cuenta? El ángel Gabriel ¿En cuál? 1.26 Véanlo Dice El ángel Fue enviado Por Dios A una ciudad Bueno ya dijimos Galilea de Nazaret ¿Verdad? Ahí fue enviado Este ángel Anunciar ¿Qué anunciar hermano? ¿Qué? ¿Qué usted cree? Vino a anunciar Este ángel La profecía De la venida Del Hijo de Dios Eso viene Una profecía hermano Y eso El ángel Fue enviado A dar Esta buena Noticia ¿Verdad? Que Que el ángel Vino A la casa De María ¿Verdad? A darle Esta Esta tremenda Bendición Y en el versículo Capítulo Digo O sea bien digo Estoy media nerviosa hermano No se preocupe de eso ¿Ya? Luca 1.28 El ángel Vuelve a repetir Entró donde Estaba ella Y le dijo Alégrate Muy favorecida El Señor está contigo ¿Verdad? Habla otra vez De un ángel Del mismo ángel Pero aquí Dice El ángel Entró O sea Los ángeles Entran a nuestra casa hermano A veces pareciera Que no A veces pareciera Que no No entran ángeles No entran ángeles a la casa Entran ángeles a la casa De los hijos Del Señor Porque tenemos Un Cristo vivo Como está el Cristo vivo Los ángeles También entran Cuando el Señor Los envía A darle alguna Buena noticia Bájenme el micrófono Por favor Si no Si no Lo voy a dejar De lado Entonces el Señor A la verdad Envía a esos ángeles A dar esos mensajes Así que hermano Muchas veces Quizás Cuantas veces El Señor Ha enviado ángeles A nuestras casas Y no nos hemos enterado Son rollos míos Me estoy pasando Una película Hermano No ve a dónde Nuestro discernimiento Está allí Estratégicamente Para que nosotros veamos Cuando el Señor Verdad Envía Ángeles Mensajeros Él bajó Y le vino a decir Esta profecía a María De este hijo ¿Amén? ¿Amén hermano? Amén Ahora La gente También tiene Otra cosa Quiere ver ángeles Pero hay algo Que no les gusta No les gusta Hablar con ellos hermano Porque no tenemos Costumbre Porque Decimos ¿Será así? Hermano Si un De repente Tú empiezas A sentir En tu corazón Que el Señor Envió a un ángel A hablarte A decirte Mira la estrategia Que tengo para ti En este tiempo Tú vas a ser Un enviado A ti te mandaré A tal parte Para que tú Tú vayas a dar Esta noticia Bendito sea el Señor Y nosotros creemos Nosotros lo más importante Veíamos que María De tener un hijo Pero no veíamos Ese ángel Que fue enviado A darle esa noticia ¿Amén hermano? Entonces Lo otro El ángel Habla con María Hermano Si el ángel Habla contigo Y conmigo O sea Hasta eso Todo tiene Digamos Toda esa estrategia Ahí está El ángel El ángel El ángel Entra y habla contigo Porque el Señor Lo envió Y tenemos que aprender A escuchar eso hermano Es tan importante ¿Cuántas veces Yo digo ¿Cuántas veces Señor Tú me diste Una noticia? Esa escuela Tiene que estar Más seguido Esa escuela Tiene que crecer Esa escuela Tiene que avanzar Y yo No hermano Tenemos que tomar Atención A lo que el Señor Tiene para nosotros Él habla Y habla por medio De su Palabra Pero Él envía Ángeles A tu Casa ¿Me entienden? Aquí está la palabra Y ella Y por ahí está En los regimos Pero cuando Que el Señor Quiere hacer Anunciar algo Manda ángeles A tu casa No te olvides De eso hermano No es una fantasía No es algo Sacado así No Está aquí En la palabra Lo leímos ¿Verdad? Bendito sea el Señor Entonces Muchas personas Piensan No, yo no hablo Así que imposible Que me visiten Soy tan mala Soy tan aquí Eso Es una de las cosas Que nosotros Tenemos que sacar De nuestra boca ¿Sabes por qué? Porque si fuéramos Malos No estaríamos aquí Con un cambio Porque el Señor Acá nos trajo Por eso Porque allá afuera Éramos malos Pero cuando nos trajo A su iglesia Es para el cambio De vida Así que cuando Ellos nos visitan Cuando tenemos Estas cosas tan maravillosas Que el Señor Manda Hermano Es porque el Señor Está haciendo un trabajo Grande con nuestras vidas Amén ¿No piensa usted? Amén Entonces Acá en el versículo 1.30 Entonces El ángel Ahora le dijo Le habló El ángel El ángel le dijo No temas María Porque ha hallado Gracia ante Dios ¿Qué le dijo? Le habló Entonces En el versículo 1.34 Entonces Ahora Ahí el ángel Le dijo Ahí el ángel Habló Ahora acá abajo En el 1.34 Entonces María Dijo Al ángel ¿Quién habló ahora? María Le contestó al ángel Lo que el ángel Le había dicho O sea Que hay una Comunicación Entre tú y yo O sea Entre tú y el ángel Hay una comunicación Porque Ahí le dice Entonces dijo Al ángel ¿Cómo será esto? Oye Yo no entiendo No entiendo esto Eso a la chilena Es mío María le dijo ¿Cómo es esto? Muy así Con signo de interrogación ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Porque no conozco varón Así que Claro Más difícil Era para ella Este asunto ¿Verdad? ¿Amén? Se puede conversar Con el ángel ¿Se da cuenta? Si somos espirituales Si el Señor Está haciendo Un tratamiento En nuestras vidas Si el Señor Nos está mostrando Y nos sacó Nos llamó De lugares Muy horrendos A todos Algunos De una forma A otra Todos venimos Porque no éramos santos En el mundo Y el Señor Nos llamó Entonces ¿Por qué no Puede un ángel Hablar con nosotros Si Él lo manda? Para que converse Para que haya un diálogo Porque aquí hubo un diálogo Entre María y el ángel Cuando Él cumplió todo Chao Pero hubo un diálogo O sea, ella No solo Hermano Lo vio Porque habló con él Así Ella no podía estar hablando Porque de repente Puede suceder Que tú estás En una visión Y en la visión Contesta Abre el ojo Se da la visión Y todos los demás Que seguía Se terminó Se murió Pero el ángel Estaba ahí Frente a ella Hablando con ella Había un diálogo Y eso es una verdad Eso es verdad Hermano Es verdad Y hay que creerlo No a mí Que lo estoy Que lo estoy yo acá Conversando Sino lo que dice La palabra Porque por la palabra Todo esto Es la que nos rige ¿Verdad? Y todos sabemos Así que se puede Conversar Ahora Después el ángel El ángel le respondió En el versículo 1.35 Creo que no lo he hablado El ángel respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El que ha de nacer Será llamado Hijo de Dios Todo eso Lo respondió El ángel a María Todo esto Que estoy leyendo yo Fue lo que el ángel Le respondió a María Entonces Ella no estaba Como le digo En una visión Vivo y directo Y por qué no hermano Piensa usted Que no puede ser igual Hoy día Con nosotros Usted piensa Que no puede ser igual Con nosotros Claro que puede ser igual Pues Porque el mismo espíritu De ese tiempo El mismo de hoy No ha cambiado Si los telones Y los hombres Van cambiando En el tiempo Pero la palabra No cambia Siempre será La misma palabra Hasta cuando venga El Señor Por tanto Ellos también Pueden conversar Con nosotros Solo que tenemos Que aprender A entrar En esta área Entrar aquí En la parte espiritual Poder nosotros Estar ahí En comunión Con el Señor Pero le digo Algo más Para estar en comunión Con el Señor También hay que estar Aquí En el altar Si nosotros No nos postramos En el altar Y buscamos De su presencia Es imposible Es imposible Porque ellos No son naturales Son espirituales Y allí ellos Se relacionan Espiritual Espiritual Entonces Todas estas cosas Suceden ¿Verdad? Porque entró El ángel Y María quedó Hasta turbada Porque ¿Qué piensa usted? Que ella estaba así Ella estaba en sus labores Pero entró el ángel Porque era una mujer Que vivía Seguramente Ahí no dice Pero seguramente Vivía en la presencia Del Señor Cómo la escogió De todas las doncellas Que habían Ella fue escogida Para eso Así que no era Cualquier doncella ¿Verdad? ¿Amén? Vaya viendo hermano Su vida y la mía Que aquí nos conviene Entrar en este En esta intimidad Que cuesta Cuesta tanto Entrar en la intimidad Espiritual Cuesta mucho A veces Hasta nos duele La cabeza Por querer entrar Pero no es a la fuerza Esa medida Como tú vas buscando Del Señor Cómo te vas humillando Cómo te vas postrando En el altar Cómo le dice Lo que tú eres Que tú quieres El cambio Que tú quieres Ser otra persona Que tú necesitas Que ya no quieres Ser igual Como eras antes Cuando nos visitó El Señor Y nos trajo A su casa ¿Verdad? A la iglesia Él sanó todo ¿Verdad? Limpió todo Nuestros pecados Pero nosotros La verdad Corrimos para ir A buscarlos Allá afuera ¿Verdad? Tenemos más carrera Para ir a buscar Los pecados Que el Señor Sacó Que correr Para la salvación Hermano Y reconozca Lo que es verdad Si yo tengo que Reconocer mi falencia Delante del Señor Pues Porque si fuera así Otras cosas serían En la iglesia Hermano Para todos nosotros Amén Amén Así que O sea Tres cosas Hablan Oyen Y responden Y responden Guarden eso hermano Hablan Oyen Y responden Porque también Aquí yo le Respondió Dijo Y hablo Véalo Vea los capítulos Que el Señor Ahí dice Claramente ¿Verdad? Entonces Hablan Oyen Y responden Porque tuvo un diálogo Con María Ella le habló Y ella escuchó Amén hermano Que el Señor Vaya ministrando Mi vida Y que me usen Esto hermano Porque esto es delicado Hablar de estas cosas Es muy delicado Porque también Se puede dar uso Mal uso Se le puede dar Muy mal uso Tanto Para cuando Se está predicando Para después Verdad Distorsionar Lo que el Señor Está hablando Así que yo reprendo Eso Ahora mismo Antes de que salga Cada uno a su casa Amén Para que lo que el Señor Ahora Esto es también importante Para nosotros Que si usted Habla con los ángeles Que el Señor Ha enviado a su casa O al lugar Aquí en la iglesia A donde esté ¿Verdad? Y usted Habla con ellos Tenga la certeza Que le va a responder Ellos responderán Porque están sujetos A orden El Señor El Señor los manda Y ellos tienen que hacer Su trabajo Si somos nosotros Que no lo hacemos Pero el Señor Lo hace Hace que sus ángeles Vengan Hagan Y hagan su trabajo Ahora el ángel Yo digo A mi modo No sé Señor Yo fui Estuve ahí Hablé con ella Y no me contestó Entonces Porque Tenemos que responderle Cuando escuchemos Cuando estemos Como le digo anteriormente Cuando estemos En la presencia Del Señor Y el Señor envía Estos hermosos ángeles Hermano Podamos tener ¿Verdad? Los oídos Y el corazón Presto Para escuchar Amén Ellos nos ayudan En todo Donde el Señor Los ponga Ellos nos ayudan Que no sea pecado Hermano En la santidad Ellos son estratégicos Ellos nos ayudan Y además Son servidores Corren Si tú los llamas Para hablar con ellos Amén Amén Señor Y además ¿Para qué cree usted Que cuando ellos Vienen estratégicamente? Para decirnos Que cuidemos Nuestra salvación Hermano Nada más Mire, mire Que tremendo Para que nosotros Guardemos ¿Qué? Nuestra salvación Y que estemos ahí siempre Ah, si el Señor Mandó un ángel Y yo estoy en santidad Y busco de él Es que yo tengo Que guardar mi salvación Para que Para llegar hasta el final Hasta cuando Venga Cristo Hasta que él regrese Y venga por nosotros Amén Así es hermano Oh Señor Bendito Señorita Eso Entonces ¿No son todos estos Entonces Espíritus De Servidores Espíritus Servidores Enviados Para ayudarnos A nosotros A guardar la salvación Hermano No son Amén Amén Si usted No sé Si yo no estoy Hablando claro No se está entendiendo Pero a mí me gustaría Que usted pudiera No, no tiene por qué Contestarme a mí Pero que le quede claro Que ellos son servidores Los envían Para eso Para que nosotros Cuando necesitemos Una ayuda Ellos están allí Para Para prestarnos El servicio Porque el Señor Los envía para eso No los envía Para estar mirando Ni sernos los cinturones El Señor Los envía Para trabajar Para que nosotros Podamos caminar Para que avancemos Mire María No sabiendo nada Ella era una Una doncella Que era de una familia Y que era de una familia Muy apegada Y todas las cosas Mal Señor En ella Vio esa gracia Y eso es para nosotros Señor También ve esa gracia En nosotros Y también somos Servidores Para el Señor Y yendo a los lugares Cuando el Señor Nos invita Verdad Ir a un lugar Y nos usen Grandemente Hermano No cree usted Que cuando usted va Van montones De espíritu inmundo Para abortar Lo que el Señor Quiere hacer con usted Más los ángeles Van ahí Ellos van orando Por usted hermano No nosotros Ellos van orando Por nosotros Cuídalo Señor Cuídalo Eso lo digo yo Cuídalo Señor Dirán los ángeles Que no les pase nada Que cumplen el objetivo Donde van Que vayan a esa evangelización Que vayan a esa oración Que vayan a rescatar almas Que vayan a buscar las mujeres El Señor Y van los ángeles Avisándonos a nosotros Pues Y nosotros ¿Qué hacemos? No nos damos cuenta Ay que bueno Me mire El bug Venía así Ya saben Y usted dice Y como que fuera una cosa Así como Por casualidad No hay casualidad Son los ángeles Que el Señor envía Porque usted y yo Estamos en un propósito Y todo eso Tiene que ser cumplido El propósito de Dios Por eso los ángeles Nos cuidan hermano Solo que nosotros No lo sabemos Y quizás para Dios También Él dirá No tienen por qué Saber algunas cosas Solo yo sé Esas cosas Pero los que están Para el servicio Los que están aquí Los que yo les voy a ir Mostrando hermano Esos estuvieron y están Para que lo usemos Amén Cuando nosotros oramos Decimos Ángeles guardianes Ángeles del servicio Ángeles aquí Ángeles allá Pero como Lo decimos como Una oración Pero ellos son Ellos están Ellos bajan Y ellos cuando El Señor les dice Anda a ese lugar Y preséntate Y guarda Cuida todo Cubre Cuando van los ángeles guardianes Ellos se ponen Estratégicamente En los lugares ¿Para qué? Para que todo lo que Tú estás haciendo Te salga bien Y tú dices Ay que bueno No fue Mira que bueno Y quizás temprano Hasta una rabia Grande pasé Antes de ir A evangelizar Pero como Dios es bueno Mando a sus ángeles Y ellos Combo a combo Se van con los demonios Inmundos Para cuidar Tu vida Y la mía Por eso son De servicio Por eso son Estratégicos Ellos Por eso ahí Están cada día Y a cada rato Hermano No pienses tú Que no Es así Están Y el Señor Nos ayude Para que Podamos entender esto Y no sea Que charlatana Que aburría No sea eso Yo reprendo eso Hermano Porque eso es bueno Para nosotros Es bueno Para nosotros Marco Mira el Señor Te va a poner En un lugar Estratégico Y tú vas a necesitar La ayuda del Señor Cada día Que tú buscas Espiritualmente De la presencia Del Señor Ahí están los ángeles Protegiéndote El Señor Le dice Anda y vende Mi siervo Porque tengo Una gran obra Con él Y tiene que avanzar Y crecer Así que cuida Su alrededor De su vida Y todo lo que Él tiene Y tú dices No, es por mi fuerza Te digo Que no es así No son tus fuerzas Son las del Señor Y los ángeles Que te cuidan Ellos van a velar Por ti Ellos van a Hacer Despercir Toda la Toda la oposición De Satanás Créelo Marquito En tu corazón Porque esos ángeles Te van a visitar Acuérdate De mis palabras Te van a visitar Si tú no tienes La vista espiritual Te van a visitar En sueños Ambiciones O por medio De la palabra Pero ellos Van a estar allí Contigo Créelo Créelo Porque tiene una obra Grande contigo El Señor Y tienen que la obra Seguir creciendo Avanzando Porque es necesario Hermano Que la obra Avance De esa manera Le vamos quitando El lugar Y al enemigo Yo en la mañana Decía algo El Señor No que me administra Sentía en mi corazón Como que el Señor Me dijera Mírate Mírate Como el diablo A las vistas tuyas Sacó Las estacas Que yo un día Puse aquí Y las corrió Para acá A favor de él Lo que yo un día Corrí para allá Eso Hace el enemigo Mentiroso Ladrón Destructor Engañoso Es el diablo Hermano Y nosotros Y mal le paga A todo aquel Que le sirve bien Sepa usted Es mal pagador Al que le sirve bien Por eso uno tiene que estar Con cuidado En eso hermano Hay ángeles hermosos A favor nuestro Y hay ángeles perversos Queriendo destruir Nuestros matrimonios Nuestros hogares Nuestra economía Nuestra salud Y derribar a la familia Y separarla Eso quiere él Ese es su trabajo Esa es la pega de él Ir corriendo Las estacas A favor de él Y el camino Tiene que ir Enzanchándose Para el beneficio Nuestro Como el Señor Lo hizo el día Que lo confesamos Y creímos en él Amén Amén Así que para eso Están esos chiquillos Hermosos Esos ángeles Hermosos son Yo no sé Yo digo hermosos Porque ellos No teniendo Ni testimonio Para testificar De lo que Ellos siempre han sido santos Al lado del Señor Más nosotros Por Dios Que tenemos Harta historia Si juntáramos Toda la historia De aquí hermano Yo creo que haríamos Una biblioteca de libros Porque tenemos Hartas cosas guardadas Aunque el Señor Ya ha hecho Mucho con nosotros Muchos trabajos Nos ha ido Limpiando Y cambiando Y sepa usted Que todos los días El ángel dice Oye Oye mira Hoy día vine Voy a cuidar Todo a tu alrededor Y uno sale tranquilo Pero no sabe Que ellos están ahí Ahora los vamos A empezar a conocer Para tomar uso de ellos Cuando el Señor Los permita Porque el Señor Los tiene Pero uno tiene Que estar en sanidad O sea en santidad No El Señor No va a mandar Sus ángeles Ni él tampoco Si estamos No estamos en santidad Si estamos inmundo Porque no vale De nada Que yo le pide Así en la mañana Dije harta insolencia Y en la tarde Le pide un ángel Que sepa usted Que van a venir hartos Pero no del Señor Amén hermano Es verdad Es verdad Si usted sabe Que todos los días Tenemos luchas Tan grandes Todas ¿Verdad? Hay muchas luchas Que son de parte del Señor Para aumentar la fe Y para crecer Y son todas perlas Aunque el diablo Las use Porque él no se manda solo Él hace lo que Él le dice ¿Me das permiso? Para verdad Tenemos ejemplos grandes En la palabra Que nos dan Ahí nos dicen De que él No se manda solo Sino que si quiere Desadantear a alguien Va a pedir permiso Corriendo Se engomina bien Se peina bien Peinadito Corre Va a sentirse bonito Delante del Señor Y le dice ¿Podría ir a molestar a ese? Y si el Señor Le dice hazlo Lo hace Y si no Chao Entonces Es así la cosa No es como Como uno quiera Ni uno Ni el diablo Ni nadie Sino el puro Señor Es dueño de nuestra vida De todo el contorno Todo lo que se mueve Y todo lo que hay en la tierra Abajo y arriba Y en todo lugar Es del Señor Todo es del ¿Verdad hermano? Por eso ¿En qué tenemos que tener confianza? En el Señor Y él nos va a dar la estrategia Con estos ángeles Se los voy a repetir Tantas veces Porque así aprendo yo Y también me los voy a guardar Para mi uso personal Amén Señor Vamos a buscar en hebreo 1.14 1.14 ¿Verdaderos de la salvación? Claro Claro pues hermano Mira aquí lo está diciendo Clarito la palabra No lo estoy inventando yo La palabra está diciendo Lo que ellos van a hacer Son enviados Son del Señor No son No son Todos espíritus Ministradores Administran Administran hermano Administran en el Salmo Te está administrando En este minuto En este minuto Están los ángeles Aquí Para administrar tu vida Hermanos Si tú tienes un problema Entrégaselo al Señor Confía en eso Y verás la respuesta Antes de que cruces esa puerta Vas a tener la respuesta De lo que has pedido Amén Solo tienes que creerlo Porque yo soy gritona No necesito micrófono Entonces ya lo voy a dejar de un lado Yo no sé si habrá prejuicio con eso Bendito Señor Gracias Reina Entonces No son todos espíritus Ministradores Enviados para el servicio A favor de los que serán Hedereros Nosotros somos Aleluya Señor Nosotros somos esos hedereros hermanos No hay otros para nosotros Esa gran bendición Dice Pablo Lo dice Que guardemos hasta el final Hasta que venga Cristo Guardemos nuestra salvación Y ahí están Los administradores Diciendo Chiquillos Tengan cuidado Ten cuidado Carla Te dice todos los días Ten cuidado Los ángeles Cuida tu salvación Cuídala Cuídala Aunque te vengan Todos los tormentos Aunque venga el mar Sobre ti Sabiendo que Dios Controlará todo Dios pondrá Esa tabla Que tú necesitarás Para ese problema Tan grande Que está a tu alrededor Dios lo tiene Para ti ¿Verdad? Amén Claro Porque el Señor Es bueno hermano Él nunca Cuando tiene El Señor El Señor pone su vista Sobre nosotros Los que estamos acá Gracias Señor Por eso Porque todos Estamos acá El Señor tiene su vista Puesta en nosotros Amén Él la puso Y cuando Dios Tiene la vista puesta ¿Usted piensa que Él es para echarnos Al infierno hermano? Para ser como somos? No Porque tiene su vista puesta Es para salvarnos Por eso es tan necesario Guardarla hasta el final Hasta que venga el Señor Con todo lo que pueda suceder Con toda la adversidad Con toda la perversidad Que se avecina Con todo lo estratégico Del diablo Que está levantando Campamento Por doquier En distintas naciones Y haciendo tanta Pero tanta perversidad Porque tiene miedo Él tiene más gente Que nosotros Ganada Sepa usted Pero Dios Que es grande Y misericordioso Con esta pequeña manada Que dice en la palabra Este remanente Hará grandes cosas El Señor Sepa usted que es así Porque el Señor Es bueno hermano Y debemos cuidar Esta gran Gran Bendición Que se llama Salvación Amén hermano Amén Lucas No nos manda Solo a eso Nos manda a hacer Como primera cosa Como yo leí Aquí en la palabra Que nos manda ¿Verdad? Siempre 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 Hacer La voluntad Del Padre Siempre Nos va a mandar El Señor Hacer La voluntad Del Padre Hermano Que eso es tan importante Hacer su voluntad Porque ellos ¿Verdad? Lo hacen Los ángeles Lo hacen Porque ellos No se mandan Solo Entonces por eso Todo lo que el Señor Le dice Que hagan Ellos lo hacen Y ellos lo hacen Estratégicamente Hacer la voluntad Del Padre Así mismo Como le dice Los ángeles Que estratégicamente Están ahí Así mismo Nos dice a nosotros Que nosotros Podemos hacer La voluntad Del Padre Amén hermano Es tan importante Es tan importante Esto para Nuestras vidas Hermanos La voy a ir haciendo Bien cortita Hermano En Luca 16 22 Bendito sea El Señor Saber que ellos No se mandan Solo Padre mío Porque tú Los ordenas Papito amado Ellos no hacen Cosas estratégicas Por su cuenta Sino todo va En un orden Contigo Yo así lo creo Mi Señor El méndigo Murió Dice Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y también Murió El joven rico Pero él fue Sepultado Hermano ¿Se dedica? Al seno De Abraham Fue el méndigo Ahí fue Ahí Él descansó En los brazos Del padre Abraham Dice ¿Qué dice Del joven rico Hermano? Léalo Fue sepultado O sea ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque es tan importante Esto Estar en la presencia Del Señor Porque este joven Eran otras cosas Que le motivaban No le motivaban Las cosas del Señor Para él No era importante Aquello Por eso también Él Ahí tiene que esperar Hasta el final Que ahí vas a ver Su resultado final Cuando el Señor Vuelva a buscar A su iglesia Amén Y ahí seremos Todos levantados Y yo confío en eso Y en eso creo Y yo sé Que cuando venga el Padre Van a venir los ángeles Con sus trompetas Anunciando Aquí viene Anunciando el que viene Anunciando que se cumple La profecía Que él volverá Que se va a cumplir Y él volverá Hermano Y volverá Y volverá Por su novia Por su esposa La amada Él está preparando Allá arriba Las casas Nuestros lugares Lo está preparando El Padre Y él vendrá A buscar A esta esposa Amén hermano Y yo me contento En mi corazón Con toda mi falencia Hermano Con todo lo que A mí me pueda pasar Y que son muchas cosas Yo me contento En mi espíritu Y le digo Señor Te agradezco Que tú te hayas fijado En mi Señor Porque en este tiempo No sé en qué lugar Andaría perdida Por el mundo Más ahora Estoy en tu casa Aún con todas las cosas Que me puedan suceder Estoy en tu casa ¿Cuántos ángeles Creen ustedes Que tuvieron Que ahí Estar dando La batalla Por mi vida Para que el Señor Para sostenerme Para decirme Avanza 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 Porque estoy Para ti Importante Avanza Ahí los ángeles Peleando Y luchando Y pegándole Combo a los bandidos Para poder estar ¿Verdad? A mí Cuidar mi vida Así la de usted Hermano No crea que es diferente ¿Cuántos ángeles Cree usted Que se mueven En todas estas cosas? Son muchos Solo que no lo sabemos No lo sabemos Eso no nos compete A nosotros Pero son muchos Los ángeles A favor de nuestra vida Por eso Uno Al orar ¿Verdad? Al pedirle al Padre Él envía Anda Resolverle Ese cabro Ese problema Y los ángeles En sujeción Y obediencia Coden a solucionar El problema De aquel Que está pasando Con Esas No sé Qué sé yo Esas tristezas Esas soledades No sé Muchas cosas Que son las que nos rodean ¿Verdad? Bendito sea el Señor Es que yo les digo En el nombre del Señor Jesús Siento en mi corazón Una cosa tan grande Así que no alcanzo A entender Siento una cosa En mi corazón Que no me alcanza A cubrir el cuerpo Es mayor lo que estoy sintiendo Porque estoy creyendo Lo que estoy hablando Estoy creyendo Primeramente yo Y le digo Señor Úsame Úsame Señor Úsame Para poder yo Estar en presencia Tuya Y poder Estratégicamente Hablar Hablar de esto Importante Para nuestra vida Hermano Porque es importante Aunque a usted No le parezca Importante Que podamos estar En la presencia Del Señor Porque allí Es la única parte Donde estamos seguros Es la única parte Donde tenemos Todo Libertad Amor A donde no tenemos Tristeza En la presencia Del Señor Allí donde se encuentra Cuando tú te postras Delante del trono Y le pides al Padre El córrito Se ocorre Y dice Sí Hijo mío Mis brazos Están abiertos Para que tú Estés allí Conmigo Así dice el Señor Mis brazos Están abiertos Para que tú Estés conmigo Y el Señor Nos abraza Nos acaricia Mira hermano Disculpe que sea Tan referente Pero yo un día Cuando yo vivía En el otro lugar La otra casita Pasó una cosa rara Así de la cocina Al comedor Y yo ahora Lo puedo entender Que era un dardo Del enemigo Y Y me sentí Incómoda Y muy incómoda Muy incómoda Y estaba tomando Desayuno Y le digo Señor Me siento desnuda Delante de ti Estoy desvalida Y muchas cosas así Y mientras el café Goteaba Porque Al estar en la presencia Del Señor Yo estaba tomando Desayuno Y ahí me di cuenta De que el café Goteaba así Porque mis lágrimas Caían adentro del café Y se confundían Y yo decía Señor Solo quiero estar En tu presencia No me arrodillé Sino que sentada Y gemí Clamé Y le dije Señor Tú dame la estrategia En este día Dámela para salir Y solucionar esto Que fue un dardo Del enemigo Que pasó Porque no había Por qué sucediera eso Bueno y pasó Terminé de desayunar Me paré Hermano Se lo digo Delante del Señor Cuando me di cuenta Que el Señor Había operado Cuando iba cantando Una alabanza Por la escalera Al segundo piso Cuando iba subiendo Sentí Ahí viste Mira Viste como cambió De la mesa De la cocina Al subir la escalera Yo estratégicamente Te puse una alabanza En tu corazón Para que tú me adoraras Y entonces Me di cuenta De que el Señor Me había administrado Mi corazón Y me había dado La estrategia Para que tú Eras bien Y fue una verdad Por eso lo digo Delante Lo digo delante Del Señor Lo digo delante Del Señor Eso me ocurrió Eso te puede ocurrir A ti mañana Te puede ocurrir Más rato Todo depende De cómo pongas Tu corazón Todo depende De cuánto creas Todo depende De tu fe Todo depende De cuánto amas Al Cristo vivo Aleluya Disculpen que estoy No es pasión Asmática Sino que estoy En el corazón Estoy como hinchada Hermano Me siento extraña Pero es causa Porque Quiero comerme Toda esta palabra Quiero creer En estos ángeles Hermosos ¿Quién cree usted Que dio la batalla En ese minuto Cuando el enemigo Fue con el dardo Y me lo tenía Embutido Ahí Aquí en el corazón ¿Quién cree usted Que dio esa guerra? Amén Los ángeles Que el Señor envió Para que me administraran Para que yo pudiera Cantar una alabanza De gozo Y entonces Me di cuenta Cuando iba cantando El segundo piso Caminando Me quedé callada Y dije Gracias Señor Porque en mi boca Estaba fluyendo Una alabanza Y minutos antes Estaba llorando De amargura Eso es verdad El Señor Lo puede hacer Todo esto Es tener fe Y creerlo Porque a veces Estratégicamente Estamos muy requete Mal Y estamos piolas Teniendo todo Lo que tiene el Señor Para nosotros Úselo hermano Úselo Lo que tiene el Señor Úselo Bendito sea Tu palabra Señor Bendito sea el Señor Enamorada estoy del Señor Muy enamorada Porque sé De donde me saco Hermano Y quiero avanzar En esta obra hermano Quiero avanzar En esta obra Amén También Aquí le voy a En hecho 12.7 Aquí hay algo Importante también Dije Hecho 12.7 12.7 He aquí que me Que se presentó Un ángel del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que autoridad Ese ángel Que ángel Guerrero hermano Ese que era ahí Confronta al diablo Enfrente de él Enfrente de él Enfrente de él Le dijo Levántate pronto O sea Le dio una Le dio una Estrategia ¿Verdad? Y el enemigo Huyó Inmediatamente Se cortaron Las cadenas ¿Verdad? También dan la guerra A ellos Eso hace liberación Hermano Liberan ¿Verdad? De las cárceles Pero que sepa Que es verdad En esto En esta palabra Que resplandeció Un ángel del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel El ángel Tocó a Pedro Dice Sepa En el Costado Aleluya ¿Y? ¿Qué más? Y le despertó Y le dijo Y ahí le dijo Que se levantara pronto Era el minuto El tiempo Oportuno Justo en ese tiempo Levántate Y hoy día El Señor le dice Levántate Iglesia Betel Levántate Iglesia Betel Es el tiempo El tiempo oportuno Está resplandeciente Odio las cárceles Están resplandecientes Salgan de allí Los que están en cárceles Salgan de ese lugar Estratégicamente Salgan de ese lugar El Señor dice Sal pronto Levántate Y sal pronto Levántate ¿Verdad? Amén De salir de esas cárceles Porque estamos a veces En esas cárceles Por no decir Muchas veces Porque le damos la pasada Al que no El nombrado ¿Verdad? Él Toma toda esta autoridad Y él salió ¿Pedro? ¿Salió? ¿O no? Salió Por hermano Salió Cortó las cadavillas Y caminó Sin saber ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasaba? ¿Estaba anonado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y dice Y en 12.8 Dice Entonces ¿Quién le dijo A esto? Estratégico hermano Léalo Y requetelea En el nombre del Señor Señor Ministre esta palabra Administre esto Que dice acá Señor Administre lo que es tan importante Señor Entonces el ángel le dijo Cíñete Y ata tu sandalia Y lo hizo así No había que hacer Hacía todo lo que él le decía Le estaba aquí Hablando Si estaba al lado de él No estaba en el espíritu Si tanto así Lo vamos a seguir leyendo Y se va a enterarse Y agregó Ponte el manto Y sígueme Está todo despejado Vas a salir de este lugar Vas a salir de aquí De esta iglesia Y allá afuera Va a estar todo despejado Porque tú Tú has hecho Lo que el Señor te dice Todo aquel que está atado Todo aquel que está en cárcel Hermano Que no se da cuenta Se piensa que Que cuando son en cárcel No sé Pero una cárcel Puede ser también hermano Que vives angustiado Es estar en una cárcel Porque vives estratégicamente Angustiado O vives estratégicamente Sufriendo por alguna Cosa X ¿Verdad? Esas son cárceles Y Dios dice Le dice a él Que se atara Afírmate un calzado Del Evangelio De la paz Afírmalo Y síñete Para que cuando vayas Corriendo Como ellos usan Como túnica Síñete Amárrate bien La cintura Para que no te vayas A caer Así nos dice a nosotros Síñete con el cinturón De la verdad Como decimos nosotros Síñete Los lomos Con la verdad Y esa te hará libre Aleluya Esa es la que nos Nos hace libre De estas cárceles eternas Bendito sea el Señor Y sígueme Le dice ¿Verdad? Y él ¿Qué hizo? Lo siguió En hecho 12.9 Aleluya Señor Vamos leyendo De nuevo Mire 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 que estratégico Esto Lea lo hermano Es importante Que lo lea ¿Verdad? 12.9 Dice Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Imagínense Pedro Pedro Estando ya Estaba en la cárcel Por las predicaciones Pedro Ahí ya estaba Por los milagros Pedro Por todas esas cosas Él estaba en la cárcel Por todos los sucesos Anteriores Que él había hecho Y toda esta manga De gente Que quería Eliminarlo Porque estaban hablando El evangelio Y la iglesia Estaba creciendo ¿Verdad? Lo metieron a la cárcel Por eso lo metieron A la cárcel Mire Mire Lea el 9 Dice Y saliendo Le decía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Y el ángel Iba al lado de él Lo estaba acompañando Iba conversando Con él Porque le dice Hace esto Y él Escuchaba la orden Del ángel Y empezó a hacer Todo lo que el ángel Le dijo quisiera Porque seguramente Él está acostado Y viene acostado Y por eso le dice Apúrate Amárratela pronto Y ponete la capa No vaya así Tan Desnudo ¿Verdad? Como el Señor Nos dice a nosotros Vístete Ciñete Y guárdate ¿Por qué? Es necesario Porque el enemigo Ve nuestras Debilidades No tiene que esperar Mucho tiempo Para meterse Y hacer lo suyo Yo oro al Señor Que en mi vida Esta palabra Y todas las que a mí Me han enseñado A caminar Sean vida Para mí Y no sea Una linda palabra O unos lindos ángeles Dando vuelta Por allí Sino que Esto es una verdad Mire el Pedro Era un Pedro Ungido de Dios Un Pedro Que había hecho Tanto La sombradera Hacía los milagros Y mire lo que le pasó Porque no estaba Acostumbrado A ver ángeles Ni a conversar Con ellos Que es lo que Nos pasa a nosotros Porque si nosotros Fuéramos Como le digo No santulones Sino realmente espirituales Veríamos esas cosas Y un ángel se pondría Y me diría Mira Ani Este es el estrategia Que te doy hoy día Para que avance En la escuela Eso me diría el ángel Y yo Ando cazando moscas ¿Cuántos ojos tienen las moscas? Y no es así la cosa Yo tengo que estar Apercibida De estar Enpostrada Delante del Señor En el altar ¿Amén? Gracias Padre Amado Entonces Eso significa también ¿Verdad? Que los ángeles Aparte de lo que Nombré en delante Que oían ¿Verdad? Todo lo que les dije Anteriormente Además ellos Caminan No son una visión Caminan Y ve al lado De él en manos Mire ¿Por qué le digo? Mire vean el 1210 Habiendo pasado Dice La primera Y la segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba la ciudad La cual Se le abrió Por sí misma ¿Verdad? Y salido Pasaron Una calle Y luego el ángel Se apartó de él Mire hermano Hasta ahí Lo acompañó el ángel Porque ya sabía Que lo demás Era natural Y tenía que hacerlo solo Hasta ahí Lo llevó Ya estaba todo hecho Ya estaba todo No había nada que temer Porque el ángel Lo acompañó Dos cuadras Después que le habló Después que le dijo Las cosas Caminó Dos cuadras Con él ¿Qué te parece a ti? Estoy respirando Tengo la nariz mojada No tengo nada acá ¿Qué te parece a ti? Si tú Caminas Dos cuadras Con un ángel Conversando contigo Sorpresa grande Gracias Sorpresa grande Hermano Que un ángel Imagínate Por eso tenemos Tenemos que pedirle al Señor Que nos dé esta estrategia Y para esto Tenemos que ser espirituales Hermano Es fácil A la vez difícil Mira Es fácil Va a ser fácil Para ti la vida Si tú tomas Esta mancera De verdad Y te pones Delante del Señor En lo que el Señor Te va a empezar A hablar a tu corazón Que vas a ver eso Tú vas a ser Uno de los jóvenes Que vas a ver los ángeles Pero tienes que ser Muy estratégico Tener mucha fe Y estar postrado en el altar Y Dios te la va a dar Para testimonio De muchos jóvenes Dios a ti Te la va a dar Solo tienes que creerlo Y hacerlo Y verás La gloria de Dios Y verás Lo que el Señor Tiene para tu vida Porque el ángel Te va a hablar Tal como le habló a María Va a haber un diálogo El ángel contigo Y te va a poner dirección A tu vida Y vas a ver Las cosas grandes Y maravillosas Que el Señor Va a hacer contigo Va a romper Toda esta estructura Vieja tuya Va a derribar Todo lo que tú tienes ahí A tu modo Esto no es a tu modo Es al modo del Señor Él va a transformar Este vaso De barro Lo va a hacer Un vaso De honra Amén Así va a ser Acuérdate Pero tienes que ser Muy espiritual Postrarte delante Delante del Señor En el altar No te preocupes tú Que te estás mirando No te interese eso Porque nadie a ti Nadie a ti Te va a pagar la salvación La salvación es tuya Y si tú lo crees Y te postras Delante del Señor El Señor El Señor lo hará Porque ha mirado Te ha mirado Con ojos hermosos A ti Amén Bendito sea el Señor Pero tienes que hacerlo Esto no es un juego De niño Ni tampoco es Palabrería Es palabra del Señor Amén Bendito sea Bendito sea el Señor Por lo que hace Porque el ángel Hermano Si él lo cree Va a ver Y va a hablar con ellos Si él lo cree Porque no Si no es locura Quizás para el mundo Es locura Pero para nosotros No lo es Porque es verdad Escrito Lo hemos leído Es así La palabra De principio Piense va a cumplir Toda Por lo tanto Es así Jesús mismo dijo ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando iba Iba subiendo Cosas mayores Harán usted En mi nombre A los apóstoles Y después veníamos nosotros ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Si hermanos Es si lo creemos Y si nos postramos Delante del Señor A veces nosotros ¿Sabe? Mira A mí me da mucho susto Cuando No he orado Como corresponde En la noche Antes de acostarme ¿Y sabe por qué Me da susto? Porque yo digo No vaya a ser Que venga el Señor Al otro día Cuando despierto Hoy Señor Cómo transpir Y digo Gracias Señor Porque aunque anoche No ore bien Hoy lo que quedo Debiendo lo hago ¿Por qué hermanos? Porque tenemos que estar En la presencia del Señor Esto no es chiste El infierno Es grande Y es eterno Se ve chico Pero es grande Porque son muchos Los que están cayendo Allí hermanos Muchos que nosotros Tendríamos que ir a rescatar Muchos que nosotros Tendríamos que hablarle Una palabra Muchos que tendríamos Que decirle El Señor Te sacará de ese lugar Y mandará a sus ángeles Y ellos harán el trabajo Ellos te van a administrar Ellos te van a guardar Ellos te van a cuidar Ellos van a hacer Todo su pega Tú tienes que dejarte llevar Por la poderosa sangre De Cristo Jesús Que nos lava Nos redime Y nos cambia Amén Gracias te doy Señor En esta tarde Entonces Como él no entendía Nada Dijo Ahora sí Ahora sí Él dice Pero dijo Que entendía ahora En el versículo Once Doce Disculpe Me salté En el versículo Once Dice Entonces Pedro Volviéndose en sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado De la mano de Herodes Y de Amén Lo que el pueblo De los judíos Esperaba O sea ¿De qué está diciendo? El Señor Me ha librado Del diablo Y de los religiosos De los católicos De la Babilonia De eso Me ha librado El Señor Amén De eso Me ha librado El Señor Bendito sea Tu palabra Padre Porque dijo Ahora 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 sí Que entiendo Ahora sí Que es claro Ahora sí Que es verdad Ahora sí Que creo Ahora sí Dice Ahora Nos recalcó Creo que es verdad Esto Tanto tiempo Tanto tiempo Que llevo aquí Pero ahora creo Eso lo digo yo Para mí Tú tienes que decirlo Para ti Tanto tiempo Que llevo En esta iglesia Tanto tiempo Porque estoy En este lugar Tanto tiempo Que he estado acá Pero ahora lo creo Porque Dios Está haciendo Un trabajo En mi vida Ahora Dice Pedro Ahora lo creo Ahora Ahora es el tiempo Ahora Ahora es el tiempo Estratégico Para la iglesia Ahora es el tiempo Que tomemos Las medidas Ahora es el tiempo De tomar De ponernos La armadura Y salir A trabajar Hermano Yo sé que A veces uno dice Voy a salir Y ponemos Todas las ganas Y voy a salir Y voy Y quiero hacer Incendios Y un montón De cosas Y a la semana Siguiente Me tienen que estar Rogando que vaya Hermano Las cosas No son así El Señor Esa gente La mira de lejos Y no lo digo yo Lo dice la palabra A los tibios Dice ¿Qué dice? Lo miro de lejos Que un día Están allá En la cresta De la ola Haciendo muchas cosas Y a la semana Siguiente Andan barriendo La espuma Y eso Nos pasa a nosotros Y tenemos que aprender A estar De verdad Porque el Señor Va a venir hermano Y yo no es como nosotros Yo quizás Si un hermano Me hace una Una historia fea Y mañana el Señor Me dice Perdónalo Porque si yo Te he perdonado Tanto a ti ¿Por qué tú No le puedes perdonar Esta cosa A ese hermano? Ay pero que el Señor Verdad Nos eche a otro lugar Yo creo que ahí No hay nada que hacer Nosotros Nosotros podemos Arreglar cosas Pero el Señor Cuando toma la determinación Y hace Ahí no podemos Hacer nada Porque el joven rico No pudo hacer nada Acuérdense El diálogo que tuvo Con Abraham El joven rico ¿Qué le dijo? No le dijo Si allá abajo Están tu hermano Están los profetas Que ellos le digan ¿Verdad? Entonces el Señor Nos está hablando Y nos está diciendo Ponte en orden Camina conmigo Mire Usted tiene que poner Los pies En la puerta De su casa Y cuando el enemigo Le diga Oye pero ya se hizo tarde No te da vergüenza Ir a esta hora Al culto Usted agarre Su Palabra Y aunque llegue Transpirando Véngase a la casa El Señor Porque quizá Alcance a llegar Antes que empiece La palabra Que lo bueno Es que todo El culto Lo podamos ver ¿Verdad? Pero y el Señor Ahí tiene algo Para usted Que justo usted Esperaba Pero si usted dice Muy tarde no voy No hermano Ven Porque la próxima vez Va a llegar a tiempo Porque el Señor Por misericordia Y por amor Nos puede hablar Y uno va a decir No El Señor me habló Así que la próxima vez Voy a estar de los primeros En la iglesia Amén Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Y yo Alabo al Señor Por eso Entonces Ahora yo le hago Una pregunta Como me la hice yo Temprano Me la hice ayer Y me la hice Hace mucho tiempo Y ahora recién También Así entre comillas Y usted hermano ¿Cuándo se va a dar cuenta De esto? Que es bueno ¿Cuándo? ¿Cuándo usted Se va a dar cuenta? ¿Cuándo yo me voy A dar cuenta Que el Evangelio Es verdad? Que el Evangelio Es verdad hermano Que no es una historia No es venir A sentarme aquí Sino que Vengo a buscar Lo que necesito Así como me habló Hoy día A mí Le va a hablar Mañana a usted Y todos los días Le va a hablar El Señor Y le va a decirle ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más Necesito yo estar hablando De que vengo pronto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Amén hermano? Entonces Yo ya Con esto Termino La palabra Pero quiero decir Algo cortito El Señor El Señor En este minuto No es que me administre El Señor Pero siento En mi corazón Por todo lo que me ha sucedido En todo este rato De que aquí En este minuto Hay muchos ángeles Hermano Hermano Margarita Usted que vive En un mundo Que la rodea Un mundo Que tiene que luchar Contra ese mundo Es como Es como el salmón Que tiene que ir Contra la corriente Así está usted En ese trabajo Sepa usted Que el Señor Dice que hay ángeles Al lado suyo Ahí Que están ahí Cuidándola Guardándola Vigilándola Administrándole Y diciendo Que siga creciendo Que siga avanzando Y que Dios Tiene la estrategia Para su vida Eso Porque ellos Están allí Al lado suyo Usted ni yo No los podemos ver Pero ellos están Yo siento en mi corazón Que hay ángeles En esta noche En este lugar Hermano Pide los ángeles Ponte de pie hermano Pide los ángeles Pide los ángeles Porque están ahí Para tu vida Dile Dile tu hermano Si están en aflicción De guerra Dile a los ángeles Guerreros Dile a ese ángel Que sacó a Pedro De la cárcel Lo sacó Lo liberó Lo sacó afuera Y mira Él no entendía nada No tienes que entender Tú tienes que hacerlo Y Dios te irá a enseñar Y Dios te va a ir poniendo La estrategia Dios lo hará hermano Y crecerá Y avanzará En la obra del Señor Porque estos ángeles Están allí Y son verdaderos Bendito sea el Señor Administranos Padre amado Administranos Señor Administran esta noche Hermano Si tú Corre al altar Hermano Corre al altar Hermano Porque aquí hay bendición Porque aquí el Señor Va a hablar claramente Corre al altar Hermano Corre al altar Si tú no lo crees Corre al altar Hermano Yo no te voy a administrar El Señor Te va a administrar Sus ángeles Bajarán Y empezarán Cada uno A hablar contigo A donde está tu aflicción Donde está tu problema Allí donde está la necesidad Y el ángel Te va a hablar Porque hay muchos ángeles Créelo hermano Si tú lo crees hermano Sepa que es verdad Pasen adelante Chiquillo Pasen adelante Pasa Flande Mira Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por lo que han creído Bendito sea el Señor Por lo que el Señor Va a ir administrando Bendito sea el Señor Bendito sea el Padre Hermana amada Mira Tú has venido a buscar algo Y el Señor Te lo va a entregar Hermana Te lo va a entregar Tú tienes que creerlo En tu corazón El Señor Te va a dar la estrategia El Señor Va a poner todo Lo que tú necesitas Todo lo que tú viniste A buscar Todo te lo va a entregar El Señor Desde casa Desde todo De economía De trabajo Todo el Señor Todo lo pondrá En tus manos Y tendrás un hermoso trabajo Y tendrás hermosas hijas Adorando al Señor Y tendrás todo lo que tú has pedido Ahora todo lo que tú estás pidiendo El Señor te lo va a cumplir Porque están bajando ángeles Para entregar la estrategia Están bajando ángeles Para que usted lo crea hermano En todo lo que se mueve En todo lo que quiera Hazlo hermana amada Hazlo Hazlo Y si tú estás llorando Es que el Señor Está administrando tu corazón El Señor Está trabajando en tu corazón No en tu mente Está trabajando en tu corazón Porque Él lo conoce Y sabe lo que tú estás pasando Él sabe todo hermano Yo no sé nada de ti Pero el Señor Lo sabe todo Y hiera a ti Te sacará de ese grave problema Que tú tienes Él será El que te sacará Y te pondrá un trabajo de honra Y tendrás tu casa hermana Porque el Señor Te lo dará Tú tienes que solamente Creerlo Toma tu mancera Toma tu cruz La que el Señor tiene Tómala Tómala Y llévala Y verás Cómo el Señor Te va a sacar Como si un fuera en la cruz Así vas a trumpar tú Con lo que te viene Amén Creerlo Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por lo que hace Gloria a tu nombre Hermana Se me olvida el nombre ¿Cómo se llama? Ven Ven Mira El Señor para ti Tiene grandes cosas Más de las que tú piensas Tu mundo es muy pequeñito Para lo que el Señor Te va a entregar a ti Y tu esposo Por ti Por lo que tú le vayas declarando Por lo que el Señor Te va a ministrar en tu corazón Toda tu familia Volverá a honrar al Señor Por causa de lo que tú creas Y Dios pondrá en tu boca Señor Limpio esta boca De toda lepra Dios amado Y Dios va a poner estrategia En tu boca Amén Va a poner palabra De sabiduría Y va a poder Traer toda tu familia Al altar Creerlo Así como estabas de rodillas Porque estabas implorando Los ángeles dicen Yo te ayudaré Y ellos van a ayudar Estrategicamente Amén Amén Que el Señor te bendiga Y créelo en tu corazón Gracias te damos Señor Por todos los que han creído Señor Por todos los que han avanzado Por todos los que se han postrado Señor Administra sus corazones Señor Administra sus corazones Padre amado Administra todos los corazones De todos Señor Oh bendito Dios Para que lo que han venido a buscar Señor Se lo lleven Señor Porque allí están tus ángeles Allí están la estrategia Señor Barón Barón Yo no sé tu nombre No sé tu nombre Pedro ¿Y la esposa? No entiendo pedirle a ti Adiós Gracias por ver el video.